I've been straggling, comiéndome un cable, buscando opciones Fightin' for, tratando de hacerlo mejor Sooner or later, pronto sabremos que el hip hop no es en vano Tarde o temprano llegó el día del hip hop colombiano I've been straggling, comiéndome un cable, buscando opciones Fightin' for, tratando de hacerlo mejor Sooner or later, pronto sabremos que el hip hop no es en vano La mano arriba, si las manos de arriba pierden, si gano La de hoy será una clase completa y particular La femoral del rap pierde sangre y tiene hambre de volver a vibrar En la yugular, déjala entrar y que haga parte de nuevo como lo fue en su inicio La fiebre de rapear en todas partes, llevándonos al desquicio Van pa'l piso y percibo listo el terreno en el plano que habito Soy un maldito y no me importa el rito con el que compito Raperos malos, mámenme el pito, no los irrito pa' esperar con miedo a las represalias Busca mi alias antes de promover las respetables líricas contestatarias Tarde o temprano, el empresario vio crecer la independencia Nuestra esencia no le compete a la competencia Atentamente, la gerencia Este hip hop nos pertenece porque lo construimos todos Somos sus dueños siempre y cuando en la misma mesa Pongamos los codos por eso Ni ritos ni rezos de esos que el mediocre busca falta de sesos Cumplo mi parte y parto el queso sin venderme por un peso rico Es el que nada debe, más no el que tiene y lo debe todo E ignorante el que por fama deja a su gente por salir de cualquier modo Bienvenidos a mi sala donde para hablar de rap no hay época mala Lugar donde tu historia con la mía se intercala Donde la gente recibe a los que visitan su ciudad Donde sin importar de donde se atiende con humildad El espacio preferido por madres en las navidades La sala siempre ha sido lugar de festividades En mi caso, la nuestra fue escenario deportivo Porque allí pulí el concepto de este rap subversivo La gente, o sea tú, sigue apoyándonos en vivo Debido a las exigencias de un hip hop competitivo Soy nocivo pa' que se escudan que el rap no da pa' renta Porque tengo techo y les afecta el hecho de que no estoy en venta Mira mi agenda como lentamente le entra a la clientela Por ver la vela derretirse mientras improviso a capela Rupianes promoviendo el rap antiteorías Y que solo valga el rap que cuente lo que vivimos todos los días You better call me Undertaker Llámame el enterrador por poner tierra en el pecho De artistas falsos matándoles al resplandor Dejo un olor putrefacto como pista en cada escena del crimen Rimen mientras puedan y crean que al semen lo ataje el imen Buen argumento en mis películas irritantes Que a ciertos cantantes les parece un poco desafiante Estos militantes quieren fama de forma constante Mis militantes son mutantes de estilos cortopunzantes Vírgenes de pensamiento componen sobre cuestiones lógicas Y yo sobre el origen de conductas trágicas Prefiero artistas en el rap con mentalidad psicótica Que exóticos cambiando de la noche a la mañana Todo un drama y por fama de cama de vino vine a dejarlos En este es Capster Hey, 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 por fin para enterrarlos El Undertaker pan a puro estilo de crematorio Piénsalo mucho antes de sentarte a escribir un disco en tu escritorio Si parecen y no son Undertaker, entiérralo Si buscan imitar Undertaker, entiérralo Si vos sabes quién es Tu misión es señalarlo Undertaker, somos todos cuando hacemos respetarlo Si parecen y no son Undertaker, entiérralo Si buscan imitar Undertaker, entiérralo Si vos sabes quién es Tu misión es señalarlo Tienes soldados dispuestos a mejorarlo Bah Damas y caballeros Con mucho respeto Asumo el reto para el peso completo Con los boom jacks Open the box Let the people see the evil Mixing all the tracks Desde la tapa de atrás hasta la portada Cada tonada es una entrada hacia esta Lírica tan pesada No haga ojitos camarada Con tu apoyo en la distancia La verdadera milicia duca Y no promueve la ignorancia Gracias a los que esperan con ansias El contenido y mensaje Envía y sigue de viaje Y sigue aumentando el equipaje I thought I told ya Ha I'm rich in the sky Whatever you want me to know Just let it flow on the track I'm back to this track All your fake motherfuckers I'm able to attack me Y'all think y'all can break me Come fight me Soy un inquilino bilingüe Y es hora de irme por ahora Muchas gracias por apoyar a este bar De trituradoras Por las demoras En la entrega del disco Y por lo demás Pero fue con mucho gusto Y agradecer no está de más Yeah Aunque quisieras No puedes volar Pero existe el hip hop underground Si la nación empezó a despertar Fue por el hip hop underground Aunque quisieras No debes creer Solo el hip hop te dará su saber Para poder ver y comprender Lo que a este mundo vinimos a hacer Aunque quisieras No puedes volar Si la nación empezó a despertar Aunque quisieras No debes creer Solo el hip hop te dará su saber Para poder ver y comprender Lo que a este mundo vinimos a hacer Respeta a tus inquilinos Papá 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 Gracias.